Miren, escucha, escucha eso, escucha eso, los corollitas, escucha Vamos a chequear que carro tiene eso Vamos a chequear de que carro esta sonando eso papá Vamos a chequear Y dejarte salvo por ese de los vistas Ya me quedé, me gustan los corollitas Y dejarte, jaja, ese, del lograminta El de Honda, pero lo voy a vender para comprar un corolla ¡Suscríbete al canal!